¡Grandiosa fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen, del Centro Poblado, La Victoria! Martes 7 de septiembre, inicio de la festividad con candente campeonato de fútbol, varones y mujeres. Disputándose fabulosos premios, para el primer puesto varones, un hermoso toro. Segundo puesto, una vaca. Premios mujeres, primer puesto, mil soles. Segundo puesto, una caja de cerveza, más entradas gratis. Y para los amantes de las peleas de gallos, gran concentración gallística con un pollón de dos mil soles. Además, tres entradas gratis, una caja de cerveza, para los galpones que jueguen más gallos. ¡Échale maestro! Y en el estelar, gran verbena artística, con la presentación de... ¡La flor más hermosa del Huascarán! ¡Flor Javier! ¡Sí, Flor Javier! ¡En concierto! ¡Tanto he sufrido en el amor! ¡Yo no quería enamorar! ¡Orquesta de Ruxi! Miércoles 8 de septiembre, Gran Campeonato de Fútbol Máster, donde jugarán las grandes estrellas de la victoria. Potente sonido, seguridad 100% garantizada. Se sortearán muchos premios para todo el público en general. Todo esto, gracias al señor Dilber Gaspar Araujo y Gilmer Herrera. Auspicia, promotora A y M.